Apicultores de la comisaría de Petulillo aseguran que más de 1250 colmenas de abeja de esa comunidad están en peligro por la presencia del escarabajo, que se está alimentando de las crías de esos insectos que representan una fuente de ingresos para las familias de esta comunidad, ubicada a 30 kilómetros de la cabecera municipal Los productores se dicen desesperados por esta situación porque nadie sabe cómo afrontar el problema y lo único que han estado haciendo es ir a capturar a los escarabajos por las tardes y parte de la noche que es la hora cuando salen a alimentarse según explican Jaime Alonso Salas Esquivel y Asunción Evelio Camal Zul, comisario Gidal y municipales respectivamente señalan que este año no han podido extractar miel porque la población de las colmenas ha disminuido drásticamente Incluso indican que es lamentable que hasta el momento nadie muestra interés en orientarlos y apoyarlos para resolver el problema que tienen, ya que al final sus familias se verán afectadas porque dependen de esta actividad La información y las imágenes son de Miguel Ángel Mo Góngora